Una operación policial internacional Un experto en informática de 32 años fue detenido en Australia como sospechoso de ser el cerebro detrás de una aplicación de mensajería encriptada para el crimen organizado. La Policía Federal Australiana asegura que la aplicación, conocida como Ghost, se promocionaba como inhaqueable y era empleada por cientos de presuntos criminales de Italia, Oriente Medio o Asia. Los delincuentes pensaban que podían y querían esconderse detrás de la tecnología para coordinar el tráfico de drogas y armas, la violencia extrema y el blanqueo de capitales a través de las fronteras. Pero hoy lo dejamos claro. Por muy avanzada que sea la tecnología, por muy seguras que crean que son sus comunicaciones, los encontraremos y acabaremos con sus actividades delictivas. La aplicación se creó hace nueve años y solo podía accederse a ella a través de teléfonos inteligentes modificados que se vendían por el equivalente a más de 1.500 dólares. El precio incluía una suscripción de seis meses a la aplicación y un servicio de soporte técnico. Hace dos años, una fuerza policial internacional consiguió penetrar en la red y constatar que sus usuarios negociaban operaciones de venta de droga y lavado de dinero o encargaban asesinatos. Las autoridades actuaron el martes y el miércoles con el arresto de medio centenar de presuntos criminales de Italia, Irlanda, Suecia y Canadá. Según la policía australiana, el creador de la aplicación vivía en Nueva Gales del Sur en la casa de sus padres y no tenía antecedentes criminales. Fue acusado de cinco cargos, entre ellos apoyo a organización criminal, un delito castigado con hasta tres años de cárcel.